Hola mis queridos amigos, escuchen la estrellada histórica que se ha pegado María José Pizarro contra el señor ex ministro Diego Molano Aponte en Colombia. Bueno, hoy tuvimos una audiencia de conciliación, hemos llegado a un acuerdo con el señor Molano y en los próximos cinco días se hará efectivo el acuerdo al que hemos llegado, eso es. ¿Fue un trámite fácil? ¿La negociación fue fácil? Sí, por supuesto, estamos hablando de dos personas, así que en el marco de ese diálogo llegamos por supuesto a un acuerdo sin... Y la última noticia maravillosa para el día de hoy es... Bueno mis queridos amigos, sean bienvenidos, es que le ha tocado pegarse tremenda estrellada histórica a la Honorable Senadora de la República del Pacto Histórico, a María José Pizarro al haber difamado el buen nombre del ex ministro de Defensa Diego Molano Aponte quien la mandó a las balestras, la denunció mis queridos amigos y le ha tocado en este caso pues recular y es que anteriormente María José Pizarro pues había acusado al ex ministro Diego Molano de haber ordenado mutilar y a Ceci a jóvenes durante el estallido social, por lo cual no se le quedó callado para nada el ex ministro quien hoy es candidato a la Alcaldía de Bogotá, para que lo tengan presente está en este momento en un tarjetón muy interesante que por supuesto Colombia entera y Bogotá debería estar tomando atenta nota, si quieren votar por el hombre fuerte del pacto histórico, no por Gustavo Bolívar el de los cerdos policías, malditos policías, no, ustedes verán, no Bogotá necesita un alcalde sin miedo, estamos aquí en el barrio Maripaz uno de los más peligrosos, el más peligroso de Bogotá que sepa claro el tren de Aragua, que le declaramos la guerra los vamos a capturar, los vamos a judicializar, los vamos a encarcelar bueno, aquí tenemos entonces para que ustedes tengan contexto porque esto le ocurrió a la honorable senadora de la república María José Pizarro, quien al ser ya pues entonces denunciada por el ministro Diego Molano Aponte, por los delitos de injuria y calumnia le tocó tirar la toalla, y es que así son los comunistas primero te tiran la roca, después esconden la mano y hasta que no los denuncien directamente o los lleven a una acusación penal ahí no se retractan, caso por ejemplo de Beto Coral pero vamos a ver entonces de que se trataba en su momento esta denuncia tan importante porque aquí la tenemos para todos ustedes en Super Viralísimo amigos, para que estén muy bien atentos de lo que está pasando y dice, en ese momento, y tenemos la fecha que era del 5 de mayo del 93 Diego, la guardia indígena, a diferencia suya, no ha ordenado la mutilación ni el asesí de cientos de jóvenes Bogotá no necesita fascistas ni incompetentes necesita liderazgos democráticos, decía ella talante que jamás usted demostró, siendo mi indefensa que me nombren entonces un comparativo acá entre el ministro de la defensa Diego Molano y el que tenemos hoy, el honorable ministro Iván Velázquez saber quién da más, quién tuvo mejores resultados ustedes inmediatamente van a saber de que Diego Molano le gana, pero por los no han dicho kilómetros de distancia al hoy honorable ministro inepto de la república es que el señor Diego Molano Aponte, para que ustedes tengan en cuenta anteriormente, se quejaba de lo que estaba ocurriendo con lamentablemente la Plaza Bolívar donde las mingas indígenas, la guardia indígena llevaban a tomarse la Plaza de Bolívar y entonces él dijo, Bogotá no necesita la guardia indígena en la Plaza de Bolívar intimidando instituciones con sus cercos humanitarios sabemos de lo que son capaces lo que necesitamos es la policía garantizando que no se consuman drogas en espacios públicos y protegiendo a niños y familias hoy pues entonces por Bocona, como dicen aquí la mamerta la señora María José Pizarro se tuvo que retractar de la incuria en contra del señor Diego Molano Aponte o si no tendría consecuencias penales se dice que se va a retractar entonces ella no tiene conocimiento nunca lo ha tenido no tiene pruebas de que Diego Molano Aponte sea el que ordenó mutilar y asesí a los jóvenes durante las protestas que fueron provocadas por el jefecito el patrón el de las maletas el jefe de las maletas así que mis queridos amigos esta es la situación puntual que nos lleva entonces a darle conocimiento a ustedes de cómo es que actúan estos comunistas porque así por ejemplo dicen y vamos a ver entonces si también le deberían sacar acá una denuncia a la señora María José a través de Semana y a la Fiscalía porque ella dice Fiscalía y Semana fecha del 8 de agosto acaba de ocurrir el día de hace dos días disculpen y dijo esto asociación íntima de beneficio mutuo mucho más explosiva y peligrosa para el Estado de Derecho la de la Fiscalía con Semana que es hoy su brazo armado mediático la implicación de sus ondas destructivas el operador político de Barbosa Cecilia Orozco señores eso nos le daría también para otra denuncia para que tenga luego que recular así como le tocó hacerlo y colocar cara de mamerta no ya llegamos a una conciliación que somos personas adultas bueno ustedes entiendan esto porque otro que también anteriormente comunista también y aliado del pato histórico le tocó recular fue a Beto Coral quien tuvo que retractarse al decir de que señores presidente El Valorive era el jefe de las Águilas Negras y un montón de sandeces más él decía en ese momento no tengo prueba alguna de que el expresidente Álvaro Uribe es el comandante o líder de las Águilas Negras o el clan del Golfo tampoco tengo pruebas de que el expresidente Álvaro Uribe haya sido el líder de un grupo paramilitar en Colombia pero se llegó a convertir en famoso gracias a que difamó durante muchos tiempos durante mucho tiempo estuvo adoctrinando una cantidad de jóvenes en Colombia pero después salió con un chorro de babas porque no tenía ninguna prueba para acusar al expresidente Álvaro Uribe así caen todos estos comunistas comunicado y retractación no tengo prueba alguna de que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez es el comandante o líder de las llamadas Águilas Negras o el clan del Golfo tampoco tengo prueba de que el expresidente Uribe haya sido o sea el líder de un grupo paramilitar en Colombia asimismo no tengo prueba de que el expresidente Uribe haya cometido delito alguno por esos motivos me retracto de todas las afirmaciones sin base que hice en su contra bueno pero esto mis queridos amigos pues no lo llevó a que dañara la imagen del expresidente finalmente incluso este Aragán que es que no tiene otro nombre este Aragáncito se convirtió en un influencer y tiene hoy pues para que tengan ustedes 411 mil seguidores en Twitter con lo cual le hace mucho daño con sus falsedades a los colombianos finalmente ya entonces decirles que se ha tocado tener que tragar las palabras María José Pizarro al denunciar cosas que no existen y al tratar de a través de sus redes sociales involucrar a los colombianos para que tengan pensamientos diferentes adoctrinarlos y llevarlos a pensar de que los malos son los que están tratando de combatir a la delincuencia organizada y en este caso le tocó por bocona quedarse calladita a la señora María José Pizarro que incluso pues veamos también cuántos seguidores tiene 612 mil con ese tipo de seguidores le hace muchísimo daño esta señora honorable gestora de paz o coordinadora de gestores en Colombia nos vemos en el siguiente segmento de noticias ante la denuncia penal que instauré por injuria y calumnia agravada ante la corte suprema hoy he aceptado una conciliación esa conciliación tendrá que cumplirse en un periodo de tiempo esperamos que se den los resultados de esa conciliación y que se harán de conocimiento público y que se den